Buenos días a todos. Aquí tenemos a César. Está la cosa tomatosa. Está la cosa muy escasa. Pero confiamos en la suerte. Confiamos en la suerte. Aquí se ven los botetes. Los famosos botetes. Y aquí tenemos una manchita. Ya hemos dado con ella. Le ha costado una hora nada más. Aquí tenemos uno. Otro aquí al lado. Ahí tenemos más. ¿Veis? Por aquí. Aquí arriba tenemos otros cuantos. ¿Sí? Mira, esto quiere decir que aquí hay una manchita. Bueno. Esto ahora lo miramos bien. Pues es el tuyo. César, este se ha estrenado. Por favor. Me ha costado. Me ha costado, pero aquí estamos. Le he tirado tres. Ahí está. Dos, tres, sí. Perfecto. Cortalo y lo tapa otra vez. Voy a coger los míos, vaya a ser que se vaya. Esto está... ¿Qué? ¿Qué? ¡Veo! ¡Veo! ¿Veo! tapado voy a correr mira, otra ha salido por aquí otra ha salido por aquí vídeo de lo bueno mira por aquí mira, hasta esa mira, ahí abajo hay uno ahí hay uno ¿lo ves? pequeño ahí ahí le está comiendo mira, mira se va a pisar ahí mira esto es lo que hay que buscar esto es lo verde mira, mira aquí hay otro que me aquí esto está lleno coge, pero cógelo ahí sí cógelo lo que hace yo creo que aquí va a haber otro montón mira, mira cómo está el tío mira cómo está el tío está debajo claro mira dónde está hay dos hay dos ten cuidado ten cuidado me levanta ese me levanta ese esa piedra si yo creo que había visto más por aquí aquí yo creo que hay otro otra mancha pero te grabó lo otro pero voy a ver ahora me quedo ahora me quedo ahora me quedo aquí creo aquí Y ya está. Y ya está. Y ya está.